Les debo mi vida a quienes dieron la vida Por despertar cada conciencia dormida ¿Qué sería de mí en este camino oscuro? Sin la antorcha que encendieron iluminando el futuro Les debemos tanto si por nuestro bienestar Con su ejemplo nos empujaron a luchar Son fuerza invencible cuando el cansancio goza Quisiera abrazarlos, decirles tantas cosas Aprender aún más hablando con ellas Pero conozco su legado y cuánto nos enseña Sé que la respuesta a lo que me dirían Y el mejor agradecimiento resistir día a día Y el de la victoria será porque ellos han sido Escribió Paco Cera en una celda con latidos Gloria eterna a los caídos por la libertad Nuestra memoria los venga, la entrega los honrará Seguirán arrancando las flores Pero la primavera no la detendrán En el fondo lo que les jode es saber Que esta guerra no la ganarán Los ejemplos son inmortales Plantaron semillas que germinarán Quienes mueren por la libertad Siempre vivirán Esto es por cada guerrillera que venció el miedo Con la felicidad de luchar por un mundo nuevo Sabiendo que si caía en combate Otra cogería su fusil con un antes morir que arrodillarse Por cada antifascista que asesinó el racismo No traicionaremos a Fises a Huyo Palomino Por cada valiente de las brigadas internacionales Que vino dejando tanto por nuestras libertades Su recuerdo vale cualquier sacrificio Por cada presa exterminada como Isabel Aparicio Juramos que haremos justicia y la haremos Aunque nos quiera matar como a ellos Dejaron un mundo mejor y al irse uno más desolado La batalla perdida del enemigo es no matar el legado De quienes inspirarán viviendo siempre Para que la injusticia encuentre la muerte Seguirán arrancando las flores Pero la primavera no la detendrán En el fondo lo que les jode es saber Esta guerra no la ganarán Los ejemplos son inmortales Plantaron semillas que germinarán Quienes mueren por la libertad Siempre vivirán La historia absorberá a los condenados a morir Por negarse a vivir arrodillados Hombres y mujeres solidarios Que se rebelaron con un fin Romper las cadenas del proletariado Se jugaron la vida por la causa Podrían haberse quedado en casa Pero lo impidió Su conciencia revolucionaria Sentir que había injusticia como propia No ser individualista como es norma En esta sociedad enferma capitalista Les convirtió en una amenaza Le llamaron terroristas Por plantar creen los fascistas Sin que el miedo les frenara Personas increíbles fueron las imprescindibles Suya historia merece ser contada Seguirán arrancando las flores Pero la primavera no la detendrán En el fondo lo que les jode es saber Que esta guerra no la ganarán Los ejemplos son inmortales Plantaron semillas que germinarán Quienes mueren por la libertad Siempre vivirán Siempre vivirán Siempre vivirán Gracias por ver el video Gracias por ver el video